Ya estamos en zona de guerra, aquí en Loftino, aquí en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Por ahí ya se alcanza a ver, está un gran avance. Hay un poquito más de personal. La gente que estaba en Barranca Verde 3, emigraron un poquito para acá para ayudar. Y se está haciendo trabajos de obra exterior, entonces eso también hace que todo se vea como que se hubiera iniciado. Sin embargo, ya hay detalles de acabados que vale la pena documentarlos y que vamos a enseñarlos en este momento. Vean que la casa, el Loft como tal, esta obra pudiera pasar desapercibida por sus tonos grises. Y es una de las intenciones. Buscamos que el protagonismo radique en esta fachada preexistente que es la vegetación. Estos árboles de primavera, matilisguates, que son los principales. Es por eso que dentro de toda la fachada que había, cuando iniciamos el proyecto y pueden ver los primeros videos, es que había nada más una valla con enredaderas, una reja, una mallita. Y llegaba hasta aquí y empezaba esta otra casa y de ahí vuelve a haber otra pared verde, natural. De alguna manera pudiéramos no buscar interrumpir eso y es por eso que la casa está de alguna manera gris. En algún momento le va a dar protagonismo el vitroblock a esta fachada porque llega a ser un poquito más blanco, no tan transparente por cómo está manufacturada esta pieza. Sin embargo, dentro de esto gris es no ser protagonistas de esta fachada endémica. Se están haciendo trabajos de obra exterior. Es por eso que se ve tantas cosas aquí, escombro, sacando toda la banqueta que ya estaba tronada porque lo que manda nuevamente es la vegetación. Los árboles ya crecieron. Tenemos una mala cultura de sembrar árboles como que muy a ras del suelo y eso hace que rompa las banquetas. Lo ideal es abrir siempre un metro por un metro por un metro, volver a colocar esa tierra que ya está un poco más suelta y ahora sí sembrar la bolsita, a veces es una bolsita pequeñita con la plantita, sembrarla y entonces la raíz va para abajo. Aquí no fue el caso, por eso están levantadas las banquetas. Lo que estamos haciendo es como renivelar. Nos va a ayudar, aprovechando que es un poquito la calle de bajada, es mínima, pero eso nos va a ayudar a nosotros nivelar un poquito más. No tiene estacionamiento esto y no es necesario porque tenemos una privada y aparte el terreno es un triángulo. O entra el auto o entrábamos nosotros, digo, como habitantes, el usuario. Este sistema de marcos que ya habíamos comentado, cómo funcionan, como guías, que son parte de los ejes. Si lo hubieran dibujado en plano, se nota perfectamente que hay uno, dos, tres, cuatro y se fuga todo hacia el frente. A modo que esto es la zona social, que no la vamos a ver, lo estamos apreciando en este momento. Y ya están los trabajos justamente de aplanados. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más claro de ello. Pueden notar por ahí que hay una banda azul, una cintita. Es la que ayuda a generar las entrecalles, principalmente para que no se estén montando los aplanados. Si no se nota dónde empieza uno y termina otro. Y esta rayita principalmente, este tema como de humedad, es lo que se trata de evitar más veces. Por eso son cuadros, son tableros, de alguna manera como funciona este aplanado. Es un pulido, un pulido en cemento gris. Ya me encuentro en el acceso principal, el peatonal, que es este, que nos va a acompañar justamente este muro que está en el aplanado gris, este de acá. Vemos este hueco, se encuentra en esta zona, el cual va a tener plantas, de alguna manera van a cubrir todo este espacio. Aquí mismo va a tapar al tablero que está en la entrada, porque es una zona muy pequeña, no tenía caso de mandarla hasta el fondo, mejor en este punto, y poder entrar por este lado. Más adelante, por ahí se entiende con el cliente que vamos a colocar un cristal templado o un proveedor lo va a hacer, viene en el proyecto, pero no venía considerado dentro de los presupuestos, porque es un trabajo, digamos, ajeno a lo que pueda ser una mano de obra que se pueda controlar o administrar. El remate que se encuentra al fondo, esto justamente es otro remate con una vegetación. Siempre vamos a estar rodeados de vegetación, a pesar de ser un terreno tan pequeño, y vamos a tomar eso en cuenta. Y aquí está lo otro. Antes había doble altura, vean el video anterior, ahorita están utilizando lo de andamio, por eso tiene este elemento, esta tarima. Justamente está cayendo ahorita este aplanadito. Hay un aplanado que no quedó del todo y se retiró. Vean las entrecalles, comentábamos, cómo se está haciendo por tableros. Estas linecitas justamente hace que no se vea montado el material. Vean cómo entra la sombra, también es muy importante. Se va de alguna manera a borrar tantito o a ser como más tenue con el vitroblock, pero no la vamos a perder. Y justamente es esto, lo voy a poner al sol, pero cómo el sol del oriente, que no incide tanto, no hay tanto calor ahorita, estando aquí en Tuxtla Gutiérrez, cómo pasa esta luz y sombra con la vegetación. No es algo que te hubiéramos pensado, pero sí estaba pensada totalmente la transparencia de esa doble altura con el vitroblock para que apenas si se llegara a ver una silueta de la persona que va subiendo las escaleras y hasta eso es solamente en esa parte la que está pegada al vitroblock. Esta otra que está en este plano, en esta zona, no se vería en cierto modo cómo va subiendo. Vean que ya está el acero de refuerzo que va a servir para colocar tabla roca en este punto, un poquito más resistente, va a llevar otros tableritos para que no se pueda ni mover. Y se va a aplanar también en un aplanado en color blanco, no va a ser pintura porque ahí se mancha, el aplanado aguanta un poquito más. Pero ya empezamos a ver estos detalles, ya se empieza a ver la barra de la cocina, cómo va estructurada. Vean que está como muy delgadita, de alguna manera se hace de esta forma, esto de acá, muy delgado, pero cuando vienen los forros con las losetas es donde se trabaja. El tamaño de la cocina es relativamente pequeño, pero ya cuando la vean vestida es otra cosa. Ahorita es el escritorio, y aquí está el closet, creo que del velador. Aquí va la parrilla, y de ahí van otros muebles de este lado. Entonces yo estoy desde la cocina y vean todo lo que se alcanza a entender de la casa, de este loftcito. Lo loftcito porque son dos recámaras, que tienen una terraza, tenemos esta iluminación que se va a difuminar, y que vamos a ver hacia el pasillo también. Entonces se ve muy, muy abierto. Las tonalidades son en gris, que también eso pareciera que va a oscurecer a la casa, incluso en el plafón se alcanza a ver. Así va a quedar, no se va a detallar más. Y con los muebles y la luz vamos a trabajar. Luz y sombra. Del otro lado, a la derecha, viendo hacia, buscando la siguiente recamarita, es esta. Ahorita está de bodega. Bien, se empiezan a ver algunos aplanados. Los primeros, de hecho, estos de aquí, estos pulidos, porque la vista de esto va a ser justamente aquí. Está muy bien iluminada la recámara. Pues tenemos como protagonista a este gran Sospoki. Ahorita tiene como que el tronco está como verde cenizo, de ahí es un verde bastante fuerte. Se va a notar, no le ha caído ni a la cemento, pero se le han puesto algunas cosas ahí. Pero ahorita está de perchero, vaya, nada más. De ahí suelta esa flor rosa, y ese es su follaje, que también se aprecia desde aquí. Creo que lo disfruta más el vecino, pero la misma forma del árbol, estos troncos, de cómo se torció, también se ve bastante interesante, y ya juega un poquito con la vegetación, que vamos a dejar debajo. Vamos a dejar una jungla aquí, casi incaminable, solamente algunas piedras para temas de mantenimiento con el jardinero. Vámonos para arriba. Estoy en la planta alta, en la terraza justamente, por ahí vemos el nivel de planta, el árbol que les comentaba, porque no pude subir por la otra zona, ahorita hubo una escalera, ya que están aplanando, ahí está el andamio. Pero vean, este follaje es con lo que buscábamos, conectar visualmente a la casa, para poder disfrutar de este escenario. Esta terracita es la que va a tener esa ventaja, siempre está como que la luz y sombra del oriente, esto se va a disfrutar en la tarde, así que no vamos a tener esta proyección de ahora, la estamos disfrutando nada más nosotros. Ya está colocada la loseta, se compró una loseta de 90, de 50 por un metro, en el mismo tono, la misma que va de aquel lado, pero se hicieron tabletas, y aquí están justamente estas, para que se pudiera controlar la pendiente, y también tuviera una superficie más antiderrapante. Llevo una pasta, para los que les gusta de construcción, una pasta de pegue, y hay una pasta de nivelante, que se está aplicando previamente, para alcanzar bien los niveles, y poder maniobrar el agua, porque si no se nos va, se nos puede meter hacia aquel punto, por eso todo va hacia donde estoy yo, justamente, para que caiga hacia el suspoco, y con eso no haya más problema. Y hay otra muestra por acá, de lo que va a ser el aplanado, perdón, el acabado de la loseta, que va en la cantera, perdón, la cantera limón, va justamente en todos los baños, a nivel de rodapié, y se alcanza a ver por acá. Se va a notar mucho, en este caso, ahorita no porque hay mucha luz, este es el rústico, donde se va a sentar, y es esta piececita, igual se cortó, salieron ocho pedazos, ¿por qué tiene tantos cortes? Porque de alguna manera, también nos sirve de antiderrapante, le va a dar la vuelta, a toda esta zona, todo esto que está, más claro, más rústico, que superficie para pegue. Vean donde nos quedó el triángulo, en la planta, aquí, justamente detrás, de el WC, se va a poner, un muro falso, y seguramente, va a ver como un nicho, detalle ahí, constructivo, bueno, más de decoración, pero que, nos evite, ver completamente, la esquina, o el rincón. Ahí están los ejes, que les comentaba, como nos mandan, como se desfasa, no pasa nada, siempre tenemos la idea, de que se junten nodos, en este caso, está trabajando esta trabe, y el desfase, para esta cubierta, aventó un poco, pero no sucede, absolutamente, nada malo, y, constructivamente, no afecta, porque se están cargando, solitas, no van a cargar, otra cosa, más que un poco de madera, no es una carga, que incida, porque está más elevado, este muro, a diferencia, de toda la casa, hay una ventanita, por ahí, es el paso, para el mantenimiento, del tinaco, del presurizador, que a veces, llegan a fallar, que a veces, cuando se llan, a veces, acabamos la chaqueta, Gracias por ver el video.